Hola, soy Mario Murcia, soy biólogo y miembro del equipo de Colombia Bio en Colciensis y estamos hoy para hacernos algunas preguntas sobre la biodiversidad de nuestro país y tal vez usted no se ha hecho ninguna de ellas, pero yo se las voy a hacer. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con nuestra biodiversidad siendo nosotros el segundo país más biodiverso del mundo? Lo primero que tenemos que ver es que la biodiversidad para nosotros y para nuestro país se define como el capital natural que tenemos a nuestro alrededor. De esta manera tenemos tres formas de entender los beneficios y los usos que hacemos de la biodiversidad. La primera de ellas son los modos de vida. Los modos de vida son las formas como las comunidades se relacionan con la biodiversidad y la aprovechan para su subsistencia. Por ejemplo, comunidades que viven de la pesca, que viven de cazar, que viven de extraer fibras y frutos del bosque o que viven cultivando chagras en medio de la selva para poder producir sus propios alimentos. La segunda es el biocomercio. Ya se entiende más como aprovechar esa biodiversidad transformándola y generando algún producto que está dentro de un mercado específico. De ahí podemos entender que transformamos la biodiversidad en algún nivel o simplemente extraemos algunos de sus componentes que pueden ser parte de algunos otros alimentos. En el tercer nivel tenemos la bioeconomía, que son todos los usos, transformaciones y productos que podemos generar de la biodiversidad mediados por investigaciones, nuevos desarrollos, aplicar transformaciones tecnológicas a nuestra biodiversidad para generar productos de alto valor agregado que pueden derivarse de industrias que tengan mayor impacto inclusive en sectores económicos de gran representatividad para nuestra sociedad. Estas tres cosas juntas es lo que podemos entender como la economía del conocimiento basada en los usos sostenibles de la biodiversidad y es la gran apuesta como bioeconomía para el país. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a ver en una serie de vídeos y donde vamos a aprender a conocer, a entender y a saber usar nuestra biodiversidad y cómo esta nos beneficia e impacta nuestras vidas desde muchos puntos de vista. Nos vemos en el próximo vídeo para que aprendamos más sobre cómo conocer, entender y usar sosteniblemente nuestra biodiversidad.